Ahora me encuentro en el otro extremo del volcán, en la punta más alta, y subí corriendo el día de hoy. No tengo idea cuánto me demoré, nunca tomo el tiempo cuando corro, y... bacán. El atardecer está hermoso, así que veo un hermoso regalo, es verdad, he perdido tanto. Como pueden ver, el valle sigue prendido corriendo, espero que se escuche mi voz, pero fue maravilloso. A veces me encanta esta sensación, a veces siento que es como cuando los cristianos, bueno, gente que efectúa procesiones, y caminan de rodillas para pedir algo, yo disfruto mucho de correr y de lograr, no sé, hitos, hitos para mí. Finalmente me... siento que lo que hacen es generar una onda expansiva, algo como lo que genera cada una de las emulsiones del volcán. Y esa onda expansiva, finalmente siento que trae ciertos beneficios a mi vida, que no son algo que yo esté pidiendo, o puede que sí lo sea. Pero... espero lo disfruto un minuto. Es... una cantidad de jugo... Maravilloso.